Manfred Ugalde se sigue posicionando como uno de los goleadores del FC Tuente de la Primera División del Fútbol de Países Bajos a tal punto en que ya lo tienen como una figura y hasta le han creado una canción exclusiva para el futbolista La Afición del Tuente. Manfred Ugalde volvió a la acción con el Tuente en donde nuevamente fue figura tras anotar y asistir en el mismo partido la importante victoria que tuvo su equipo ante el Walwick a quienes le pegaron una tremenda paliza. El costarricense fue titular en este duelo rápidamente se hizo sentir en el partido pues apenas al minuto 10 habilitó con un centro raso a Gilles Small para abrir la cuenta. Luego al minuto 33 recibió un pase de Mitchell Zadilek y de derecha empujó el balón al fondo de la red. Con esta anotación el Tico llegó a 7 goles y eso sin ser titular fijo con este equipo pues hasta la fecha solo suma 23 partidos jugados y apenas 7 de ellos ha sido titular. Tremendo lo del futbolista Tico. Lo más sorprendente fue que al final del duelo la afición tuvo un increíble gesto con el jugador ya que gracias a su buen rendimiento en el partido Manfred recibió una tremenda ovación por parte de todos los aficionados que estaban en el estadio que se rindieron ante él demostrando así que ya es una figura dentro de la institución. ¡Vamos! ¡Vamos! Desafortunadamente en la selección de Costa Rica ante la necesidad de un delantero Se están perdiendo de este gran momento que está teniendo Ugalde Quien además de golear también asiste Un jugadorazo con muchísimo futuro y que llegará lejos de mantenerse así Pero hasta cuando estará con esta ruptura con la selección Pues veremos si llega un momento de reflexión por parte del cuerpo técnico y él Y bueno amigos que opinan del partidazo de Legionario Déjenmelo saber en la caja de comentarios Suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video